La cadena le brilló en lo oscuro Huele a bacara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse a echar la chordana en los pies Velo como es Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tiene flow de artista pero es lo que es un loco Todo lo que lleva es siempre encima loco La cara tapada pa' posar en la foto Tiene el foco Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro La nota del verde subió Y ahora después de esto quiere intimar No se pone mal No se pone mal No se pone mal Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro La nota del verde subió Y ahora después de esto quiere intimar Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Ay Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, chulo